Ya veníamos charlando con el centro comercial, ellos en su momento nos habían pedido la extensión del horario por el día del papá, en su momento, después ahora recientemente por el día del niño y bueno, charlando justamente con el intendente, con José Bría, se analizaron y se vieron bueno, que la comunidad está bien, que está sana, gracias a Dios hasta ahora que hay una buena dinámica comercial en la ciudad, que los días se están alargando entonces bueno, se decidió extender por ese motivo principalmente los comercios de 3 a 7, que vaya hasta 3 a 8, a partir ya del sábado mañana, sábado 22, a partir de ahí ya se puede trabajar en ese horario, porque ahora bueno, creo que las cosas están mejorando gracias a Dios, nos mantenemos bien, nos mantenemos sanos, que es lo más importante y la idea es siempre apoyar, contribuir con pequeños gestos a la parte comercial en nuestro sector que es tan importante en la ciudad de Morteros. Y respecto a los locales gastronómicos, ¿también tienen una extensión en su horario comercial o eso se mantiene hasta el momento? Por ahora lo vamos a mantener, pero sí les aclaro a todos aquellos interesados que yo he tenido varios requerimientos, que es lógico que los pidan, sus argumentos son válidos, ellos se basan en el hecho de que una hora más para ellos sería muy importante, bueno, porque le agregaría el tema de la facturación, que sabemos que es muy importante en esta época, yo si por ahora a ellos les sirve, llevamos tranquilidad de que lo estamos analizando, que esperamos que todas las condiciones sigan así, como están ahora, bien, nuevamente te digo, los días se están alargando, eso mejora la dinámica comercial, así que yo creo que, bueno, hay que continuar, yo creo que en poco tiempo vamos a tener alguna respuesta concreta para este sector, que obviamente entendemos su reclamo, pero por ahora que tengan un poquito más de paciencia.